Pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen, que lo que viene es pa' que le de... Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina